En la bandeja de plata ese wey En la bandeja de plata Por ejemplo esta que tienes una gente que está haciendo La bandeja artificial ¿No está en Kiel? No, la bandeja de plata En menos de todo Ahora Roman ¿Estás材? ¿Estás bien? ¿Ah, es lo que voy a explicar a eso? ¿Estás bien? ¡Estas bien! ¿Estás bien, señor? ¡Estas bien! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Qué es eso? Tienes tu cuerpo acá como el Legend Sinoide ¿Dónde? Perdí la verdad Acabo de lograr un evento y acá hay una vez ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Ya sé, ya sé, ya sé ¡Venga, matalo con la pesa! ¡Deja, matalo con la pesa! ¡Ah! Judén, ya sé, matalo con la pesa! ¡Saten! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira ¿qué me구aron? ¡ �ρ?" ¡ Escucho también! ¿Por qué ahí abajo estamos brazo? ¡¿Claro?! ¡Suscríbete al canal!